¿Qué es el contexto judicial y político de este caso? Que publicamos en noviembre, con los complementos del guía, que resume un poco este caso. Veremos el surgimiento de un segundo intermediario, que hubo dos intermediarios entre la dictadura de Libia y la Francia, y los electivos arcos. ¿Se ha hecho con Mac? Cabe precisar, antes de todo, el contexto judicial. El presidente Sarkozy fue imputado en marzo de 2018, hace dos meses, y esto surge en un momento en el cual tiene ya 11 investigaciones abiertas o clausuradas sobre su actividad presidencial. Entonces tenemos el caso del financiamiento índice do de Malión, que es una estructura de financiamiento, digamos, no de mencial, quieren mencial, que se encargó de la campaña de 2012. Tenemos un caso de corrupción y tráfico de influencia, es el caso de las escuchas. Tenemos también el caso de Tancou, que fue enviado a juicio oral, pero en el cual Sarkozy fue absuelto por falta de pruebas. Y tenemos otro caso muy importante que se llama el caso Barajur, el caso Karachi, que fue abierto en el año 2010-2011, sobre las ventas de fregatas en Arabia Saudita y Pakistán. En este caso, lo que vemos es que ya en el año 95-96, el equipo Sarkozy estaba implicado en varias operaciones financieras sospechosas. También tenemos como tres otras investigaciones abiertas ahí, que siguen abiertas. En el caso de los helicópteros en Kazajstán, y la venta de submarinos a la ciudad. En el caso vinculado con el caso Odebrecht. Esto nos conduce a señalar que el caso Libio se insera en varias tentativas anteriores de financiar la vida política con mega financiamiento. O sea, obtener dinero sobre los contratos de armamentos, digamos, que los franceses llaman elefantes. Entonces, ahí tenemos el contrato de las fregatas, en el cual lograron obtener 160 millones de euros. Tenemos después un proyecto de financiamiento de una venta de... ¿Cinco momentos hubiese? Sí, sí, sí. ...de armas de monstruos, después de Rusia y de Estados Unidos. Entonces, muchos de estos casos han tenido que ver con exportaciones de armas. Ha mencionado el caso de la venta de fragatas a agravios de unidad, submarinos a Brasil. Y lo más grave de todo es un caso también de venta de armamento al Pakistán. El caso más importante de lo que ahora va a hablar los novenos en el cabo es el de Libio. Porque es una dictadura presidida, donde eran más 40 años, por una persona responsable de un asesor terrorista que derribó con un avión. No solamente es una dictadura que tiene que ver con la dinámica en su país, pero que Gaddafi, en los años 80, había estado totalmente implicado en terrorismo internacional. Intenta adquirir una nueva virginidad, como se dice en francés. Y es en este contexto que la relación entre Francia y la Libia de Gaddafi, durante la campaña de los 7, adquiere por Francia. Yo estaba hablando de esos contratos militares. Y entonces en el 2003, los mismos intermediarios se organizaron para tratar de planificar una comisión oculta sobre el contrato de vigilancia de las fronteras. Y vino, o sea, eso fracasó, pero vino el proyecto de financiamiento libio. Y el proyecto de financiamiento libio es un poco diverso porque la Libia tenía una estructura de financiamiento político que tenía, digamos, un sistema de organización de logística y financiamiento político por los partidos y los partidos y los movimientos de revolucionarios africanos y latinoamericanos. Así es que, por ejemplo, lo que se llamaba La Mata Va, el campo de base. Y esa estructura propiciaba megafinanciamiento también a organizaciones y partidos políticos. Entonces, este es el marco, yo quería hablar de esto porque este es el marco inicial de este asunto, de este caso de financiamiento. es, desde el punto de vista de los franceses, una tentativa de lograr un megafinanciamiento y de parte de Cadáver, una forma de costumbre, una forma de organización ya presente para asegurarse su influencia mundial. Voy a empezar a hablar de nuestra investigación. Hemos, en el año 2011, conseguido una memoria USB de los archivos de uno de los dos intermediarios que intervino en este caso, se llamaba Ziyad Kakedi. Y en esta memoria se encontraba, encontramos las cuentas bancarias del intermediario, encontrábamos, teníamos, digamos, dos mil o dos mil, mil quinientos, dos mil documentos. En el cual él retrasó, retrasaba cotidianamente sus operaciones. También las cuentas y también las pruebas del precedente proyecto. Y entonces, también en estos files, había muchas fotos. Y ahí descubrimos las fotos, en esta foto, por ejemplo, su intimidad y su amistad por los dirigentes vinculados a Sarkozy. Ahí vemos a la izquierda, Jean-François Coppén, Distro de Hacienda, al centro, Takedin, y a la derecha, en Briseau-Tufel. Este es Takedin, está ahí. Y este hombre, entonces, trabajó en el año 95 para organizar el primer, las primeras ventas, el primer mega financiamiento. Y ahí vemos otra foto en la cual aparece el Ministro de Hacienda en la piscina de Takedin. Lo chistoso es que no, esta piscina y esta residencia no fue declarada al fisco, o sea, tenía una panameña que disimulaba la propiedad. Ahí tenemos otra foto con otro amigo íntimo de Sarkozy, en su yate. Y presentamos estas fotos en el año 2011 en nuestro sitio. Y aquí también descubrimos que el intermediario y sus amigos habían invertido en casas en América Latina, en Colombia, en Nilo. El amigo de Sarkozy, Sierry Copé, había construido a 100 kilómetros de Bogotá una residencia que se llama Cactus, que vemos ahí. Y cerca de la base militar de Olemaina. En el mismo pueblo, la propiedad de un otro amigo de Sarkozy. Y las dos propiedades, entonces, es más bien como, bueno, el chiste de la historia, ¿no? Fueron rentadas para una novela que se llamaba Las muñecas de la mafia. Entonces, siguiendo con el análisis de esos archivos, descubrimos que los documentos enviados al equipo Sarkozy para preparar la primera visita del ministro del interior a Típoli, era como un diario de ahorro, o sea que, día por día, él aconsejaba al director del gabinete de Sarkozy cómo gestionar la visita, cómo prepararla. El asunto secreto era mencionado. Y rápidamente, en esos documentos, vemos el pacto que concluyó el ministro y el equipo Sarkozy con Gaddafi, porque aparece que desde el comienzo pedían, ellos querían, los libios, se quería una revisión de la condena a cadena perpetua del cuñado de Gaddafi, Abdallah Senisi, que era también jefe de inteligencia militar y condenado en el año 1999 por un atentado terrorista contra el avión DC-C de UTA en 1991. Entonces, este hombre, o sea, el equipo Sarkozy aceptó el pacto, digamos, el deal de tratar de revisar la condena, ellos pedían la gracia, pero ellos trabajaban más sobre la idea de revisar el juicio de Sarkozy y, paralelamente, Gaddafi prometía el apoyo financiero y electoral. Y también la compra de material militar para los cinturiales franceses. Este acuerdo incluyó un acuerdo para desarrollar el programa de energía nuclear civil. Y sobre todo, un reconocimiento político que está buscando. El primer contrato negociado por el intermediario fue un contrato muy, nosotros decimos, sensible, muy delicado, pero bueno, era la venta de un material de vigilancia de Internet, que permitía el espionaje de la totalidad de la red del país y que les permitió a ellos, a los libios, de identificar la oposición al mismo momento en el cual se levantaban, se levantaron en el 2000, o sea, se levantaron, pero fueron presos gracias a este material vendido por los franceses. Los franceses también vendieron vehículos para el transporte de Gaddafi y proteger sus comunicaciones. Siguiendo la designación, hemos encontrado y publicado, conseguido, varios documentos libios y el principal de estos documentos es un acuerdo de principio firmado por el jefe de inteligencia, Moussa Kusá, que certifica el acuerdo libio para financiar la campaña de Sarkozy a la altura de 50 millones de euros. Este documento fue negado por Sarkozy que presentó una denuncia contra nosotros duró dos o tres años pero fue autentificado por la justicia y los peritajes judiciales en el 2016 y ahí vemos los filtros usados por los expertos para averiguar la autenticidad del documento. Cerca de nosotros, en febrero de este año un diario Saudi publicó también un documento oficial del mismo tipo que acordaba o confirmaba una ayuda de 5 millones de euros a un candidato americano pero el diario Saudi ocultó su nombre pero vemos que hubo una especie de organización burocrática detrás de estos financiamientos que la administración, los dirigentes libios consignaba las decisiones de manera muy burocrática después de todos esos elementos documentales hemos reunido también los testimonios y el testimonio central de Taquedín fue decisivo en un primer momento porque le explicó que durante la primera visita el cuñado de Gaddafi le había pedido el monto necesario para la ayuda en la campaña y el equipo Sarkozy en este momento respondió 20 millones la cuestión del primer encuentro privado entre Sarkozy y Gaddafi en 2005 es bastante interesante porque siempre nos preguntamos cómo fue la cosa cómo pidió, cómo ofreció la corrupción Gaddafi o Sarkozy y según el intérprete libio que hemos entrevistado simplemente Sarkozy anunció su candidatura y Gaddafi de una manera política en el ánimo general dijo que iba a apoyar la candidatura en ese momento Sarkozy era el interno del interior y el intérprete nos decisó porque hubo un teta-teta de los dos hombres y que este teta-teta fue también grabado porque Gaddafi grababa todas las entrevistas con dispositivos en una cajetilla para adentro que tenía todo grabado y entonces que el intérprete había que tenía por cargo de averiguar las reuniones de traducir inclusive las partes en las cuales él no asistía el intérprete explicó que en el momento del teta-teta habían hablado precisamente del punto importante para ellos que era la gracia al cuñado de Gaddafi después de eso el intermediario de Takedin reveló el encuentro secreto un encuentro secreto de Brice Orteufeu que era supongo el número 2 el lieutenant como decimos de Sarkozy que vino en diciembre de 2005 a visitar a visitarse para Sarkozy y veremos más más tarde que fue muy importante porque el viceministro del interior disimuló esta visita al propio embajador de Francia en Patricolio y de revelaciones en revelaciones Takedin explicó que al final trajo al final de este proceso trajo personalmente en final del 2006 y comienzo del 2007 dinero en efectivo en tres maletas para entregarlas en la sede del ministerio del interior a Claude Guéant el director de campaña de Sarkozy inclusive en una oportunidad en presencia del ministro candidato este evento ya figuraba pero no se conocía el interrogatorio pero Ándara Sarkozy interrogado por la Corte Penal Internacional había revelado también en el 2012 este hecho siendo sospechado Claude Guéant el secretario general de la presidencia futuro ministro del interior llegamos a la orienta las investigaciones sobre un segundo intermediario que se llama Alexandro Jury que como ves en estas fotos tiene un pasado delincuente de derecho común este hombre es el segundo segundo intermediario del asunto y o sea le hemos visto nosotros periodistas aparecer varias veces en 15 o 20 años las fotos fueron tomadas cuando él atacaba joyerías en los años a comienzos de los años 80 y fue una gran sorpresa descubrir que este hombre fue integrado en una red digamos de política y de inteligencia y que también aconsejaba aconsejaba estos políticos cuando estaban involucrados en asuntos judiciales aconsejó se aplazó el cliente de la firma de aviones aconsejó el equipo Chirac o sea en muchas ocasiones y los acompañó a veces en sus fugas por algunos de ellos entonces en el 2006 él se acerca de Sarkozy porque sería en la has hablado de la de las de la derecha francesa y de las dos partes ¿no? la derecha francesa era fracturada en este momento entre una el campo digamos Chirac y el campo Balladur y después en el campo Chirac y Sarkozy y él deja digamos o sea se concluye la fase del poder Chirac entonces él se acerca de Sarkozy y ofrece su servicio y punto interesante es que tiene ya contacto en Libia porque acompañó a Chirac en 2004 en Trípoli y se acercó también de otro dirigente libio que se llama Bashar Saleh que es el director de cabinetes de Gaddafi con la cual gestionó la venta de los aviones Airbus este hombre abre a Salve una segunda vía de fondo ocultos libios esto se descubre en las cuentas de uno de los hombres más poderosos del clan digamos Sarkozy que es Claude Guel porque investigando los los policías descubren que Claude Guel recibe 500 mil euros para la compra de un departamento de París y y la pista financiera digamos de los flujos financieros les permite bueno dos años más tarde identificar el origen libio del dinero y concluyen que el intermediario hizo una vendió una operación inmobiliaria poco ficticia de venta de una residencia en la Costa Azul por seis veces su valor así el Estado libio le envió 10 millones con un pretexto digamos oficial y este dinero fue distribuido bueno los 500 los los ah fue distribuido por 500 mil a para compensar a la compra del departamento de Guéon y 500 mil otros para para las cuentas de la empresa de Dominique y también el ex secretario general de la presidencia pero de Chirac y ex primer ministro aquí una foto más reciente de 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 San y se descubre que el intermediario manejó como 4 millones de euros en efectivo en sus cuentas en el momento de la campaña electoral y actualmente la justicia investiga otras cuentas en Irlanda Singapur y Hong Kong cuentas que fueron cubiertas hace poco tiempo del lado medio vemos también se descubre también que Dürer se encargó de pagar los gastos de Bashir Saleh el director de gabinete de Gaddafi en el hotel Ritz y que gestionó la 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 infiltración del libio en el momento de la guerra en el 2011 y después todavía en el 2012 cuando se descubre que está viviendo en Francia en París a pesar de de su de su de su de su búsqueda por intercambio y cabe señalar que en febrero último este hombre fue herido por por un cica por varios sicarios en Johannesburg y hay muchas interrogaciones sobre este atentado ¿por qué interrogaciones? ¿por qué hay muertes sospechosas en este asunto? en este caso señalamos ahí aquí el caso de de la desaparición de yo creo que era ex ministro libio que vivía en Viena y que murió en abril ahogado en las aguas se encontró su cuerpo en las aguas del Danube en abril 2012 el día después de la obligación del documento libio por media parte puede ser mal la incidencia pero todavía nos interrogó mucho que se este este esta muerte y señalaron los servicios secretos y ahí pongo la referencia ¿no? hay un mail del consejero de Hillary Clinton que señala que esta muerte es muy sospechoso desde el punto de vista de los servicios americanos pero lo que no la justicia noruega ayuda de manera de manera la justicia francesa comunicando un diario personal de que descubrió porque hubo también una investigación sobre un caso de corrupción en el cual aparecía ellos habían descubierto este diario y es un documento muy importante porque destaca en el 2007 este hombre escribía en el 2007 en su diario de abordo que varios dirigentes librios habían enviado sus contribuciones a la campaña de Sarkoasi por 6.5 millones de euros en una repartición que está ahí una parte vendiendo de Bashir Saleh otra parte de Senussi otra parte del hijo de Kadhafi Saif al-Islam y esto bueno si los montos son diversos es interesante porque ahí vemos que probablemente como hubo varios intermediarios también hubo varios flujos financieros lo nuevo y una parte de lo que provocó la diputación de Sarkoasi en este caso es la el hecho que los jueces hayan obtenido la asistencia judicial del nuevo poder libio y esta respuesta vino en 2016 y el fiscal general libio abrió una exigación y encargó sus equipos de varios interrogatorios y sobre todo escribió a la justicia francesa para pedir entrar en el juicio francés como víctima como parte civil decimos y la conclusión provisional de la de los del fiscal general libio es que la investigación reveló que el antiguo régimen a través de varios funcionarios de seguridad y políticos apoyó la campaña electoral del candidato licenciado francés al proporcionarle fondos a través de su director de campaña entonces la investigación libia es un punto realmente muy importante porque ahí entramos en el concreto san 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 en el enero de 17 y explicó que confirmó que el monto pedido fue de 20 millones de euros según los órdenes de cadafí que coordinó él para 7 millones sobre todo reveló que cuando vino en este encuentro secreto a verlo en el en el mes de diciembre de 2005 le entregó una hoja de papel con el banco y el número de para el financiamiento disculpadme él explica de manera bastante precisa que los fondos salieron de la Libyan Foreign Bank con el visto bueno del servicio de inteligencia también detenido el ex primer ministro Bagdad y Mahmoudi dio varios detalles sobre la salida del dinero pero en efectivo, otra parte entonces ya se sabe que este dinero explican que este dinero fue entregado a Claude Guéron con la intervención de Bashir Saleh constituyendo una probable segunda fuente de abastecimiento de la campaña de Sarkozy sí, lo que esperamos ahora en forma de conclusión son muchos elementos pero la interrogatoria del intermediario Jury que está por el momento bajo arresto domiciliario fue encarcelado y liberado en Londres y esto todavía espera la decisión de Londres para su salida la aplicación del mandato de arresto europeo y digamos la gran pregunta que podemos una de las grandes preguntas excepto la de la guerra que es otra más grande es como esas autoridades Sarkozy sus ministros han podido abrir las puertas bueno hemos visto casos en estos días estos dos días casos semejantes pero digamos que el estado francés tenía tradicionalmente seguridades para impedir que esto ocurra y por ejemplo en las ventas de armas había oficios públicos que definían el poder de escoger de concluir de escoger sin la presencia de intermediarios y y a pesar de eso por decisiones presidenciales tanto de Sarkozy que de Sarkozy los intermediarios fueron fueron introducidos y a un nivel muy importante porque pudieron realmente negociar hacer negociación paralela de fondos de los fondos de fondos ocultos con las sociedades del mismo estado francés o sea la primera en la primera operación de los años noventa en la cual Taquetino tiene ciento setenta millones de euros de comisión los obtiene de la dirección de construcciones navales francesas de el estado y de otro industrial y esa es la gran interrogación digamos a nivel estructural a nivel político institucional digamos de este caso porque ya sabemos que Francia aprobó en el 29 y 2000 la directiva OCDE contra la corrupción internacional prohibida la corrupción internacional en Francia y a pesar de eso han mantenido un sistema con los con redes complejas con redes financieras complejas pero con complicidades también muy importantes en el propio estado francés muchas gracias Carlos gracias Aplausos